Con la finalidad de rescatar nuestra fiesta costumbrista llena de tradiciones y hacer de ella en el tiempo un evento turístico con connotaciones a nivel nacional e internacional, este sábado 9 de febrero a partir de las 11 de la mañana se realizará el pasacalle Carnaval Lonco Arequipeño, cuyo inicio será en el Parque Maitacapac y recorrerá diversas calles hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad, donde se desarrollará un fin de fiesta. Para este año se ha asegurado la presencia de 35 agrupaciones de diversos distritos. La idea de la municipalidad es retomar y revivir todo lo que se vivía en el Carnaval de antaño. Es así de que se ha coordinado con los distritos ya tradicionales de Arequipa, los cuales han aceptado estar partícipes en este Carnaval, con lo cual creo que el certamen que también va a permitir elegir a nuestra reina de belleza del Carnaval, que se va a realizar el día viernes en el Parque de Lambramani, va a engalanar el día sábado en el Corso del Carnaval. ¿Se podría hacer el recorrido de este Carnaval? El Corso del Carnaval va a tener un recorrido cuyo inicio será en el Parque Maitacapac, para continuar luego por la Avenida San Martín, Avenida La Paz, Calle Siglo XX, Calle San José, Calle Perú, Mercado de San Camilo, Calle Piero, la General Morán, ingresamos a nuestra Plaza de Armas, donde va a ser el fin de fiesta carnavalesca. ¿Cuántos grupos? Bueno, tenemos ya la participación hasta el día de hoy de aproximadamente 35 grupos que se han inscrito, 35 delegaciones. Esperamos que en el transcurso de hoy y mañana se puedan inscribir más. Esperamos llegar a un promedio de 50, lo cual va a permitir que este corso realmente sea catalogado como debe ser. Freddy Padilla, subgerente de Relaciones Exteriores y Turismo del municipio provincial, anunció que el principal objetivo es renovar los carnavales de antaño y se busca lograr que este evento sea considerado como patrimonio cultural de la nación, para lo cual se vienen efectuando las gestiones ante el Ministerio de Cultura. Asimismo, el funcionario Edil aseguró que este año se podrán observar solamente danzas netamente arequipeñas. Lo que se trata ahora es un poco retomar las vivencias de lo que era el carnaval de antaño. Se están haciendo ya las coordinaciones también para que el carnaval de antaño sea declarado como parte de la historia de Arequipa y que turísticamente esté dentro del calendario. Y a eso estamos abocados, se está haciendo ya todo el trabajo para que dentro de tres meses aproximadamente se pueda presentar esta documentación que realmente se requiere. ¿Qué es lo que falta en tu vocación? Simplemente es la sustentación y dar todos los alcances realmente dando muestra de que el carnaval de antaño merece recibir esta denominación. ¿Cuántas veces se van a presentar? Son danzas netamente arequipeñas, un poco lo que se trata aquí es nuevamente retomar lo que es el carnaval de Arequipa, por eso es de que simplemente en el corzo vamos a ver todo netamente arequipeño. Finalmente Padilla Guzmán explicó que durante el recorrido este año se ha implementado la instalación de bandos en tres lugares. El primero a cargo de la Municipalidad de Miraflores y se ubicará al inicio del trayecto en el Parque Maitacapag, el segundo en el Mercado San Camilo, organizado por los comerciantes de este centro de abastos y el último en el portal de la Municipalidad. Estas famosas pascanas se encargarán de recibir a los danzarines con refresco, agua y pintura a manera de agasajo como se hacía antiguamente. Así también este viernes se elegirá a Miss Carnaval, evento al que postulan 10 simpáticas jovencitas. Este miércoles se eligió a Indira Ceballos Cáceres como Miss Fotogenia. Gracias.